¿Está bien, Monson? Trabajás lo mismo en la bolsa, pero tratás de girar, más relajado. Trabajás lo mismo en la bolsa, pero tratás de girar, más relajado. Trabajas lo mismo en la bolsa, más relajado. Un minuto. Por adentro Por adentro, seguro Ahí Derecha por adentro, entra Ahí, ¿ves? Abajo, abajo, arriba Monté arriba, adentro, abajo Ahí 10 segundos ¡Tiempo!